Música Ambas han dejado pasar una chance importante de meterse en una final ante el clásico rival, contanos que te ha dejado de este partido A practicar y a mejorar es el único partido que nos falta ganar para poder haber llegado a la final. ¿Por qué el resultado tan agultado? Fueron superiores en el primer momento, jugaron mejor, no nos dejaron jugar nuestro juego y bueno, por eso esperaban ellos. ¿Cuál es el balance el análisis de toda la temporada que han jugado? No, veníamos bien venimos bien, hicimos un buen campeonato estuvimos mejor, pero bueno era el momento para arreglarlos y no pudimos. ¿Qué tiene para decir de todo este grupo? No, nada, orgullosos dejaron todo en la cancha, a pesar de que no nos dejaron jugar jugaron contra el mejor equipo de la liga y lo demostraron. ¿Personal, cómo estás? Ah, bien perdimos, pero bueno me voy contento porque dejaron todo en la cancha ¡Gracias! 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 Sí, la verdad un partido re lindo, los clásicos siempre son un partido aparte este era una final para que no había el paso una final, así que se vivía como tal era importante defender bien, hacer fuerte en los tableros y bueno, después en ataque tener paciencia Maxi fue un partidazo y lo pudimos reducir en los goles a ellos en defensa así que pudimos ganar La clave estuvo en los primeros minutos, sacaron una gran diferencia allí Sí, tal cual, entramos bien enchufados y conseguimos lo que queríamos cerrarle el aro y que se pongan fastidiosos y bueno, llegar a esto que pudimos hacer Llevan una buena racha victoriosa ante el social Sí, sí, de los últimos tres partidos ganamos los dos los últimos dos, habíamos perdido uno y bueno, ahí levantamos, por supuesto ¿Cómo sigue todo esto? Estuvieron los partidos finales, el balance de la temporada, ¿cuál es? Muy bien, el balance positivo nos quedamos con ganas de jugar la Copa de Oro, obviamente pero bueno, que hubo un triple empate en el segundo puesto y por ese empate olímpico quedó San Bernardo así que bueno, ahora nos queda contra Dolores o Mar del Cuyú que creo que sale el jueves, el finalista y se juega la semana que viene, así que enchufadísimos en eso para llevarnos la Copa de Plata y cerrar un año, por supuesto En lo personal, ¿cómo cerrase este año? No, bien, bien, venía de alguna o otra lesión en la espalda y lo estoy sintiendo mejor, más sé que estábamos muchos minutos y bueno, estoy contento con eso y con mis compañeros del equipo que tenemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!